¿Cuál es la naturaleza de esta vida? Ahora, ¿cómo elevar esta conciencia? Mira, es así. Cuando llegué, estas luces eran deslumbrantes. Demasiada luz. Así que dije, así, ahora alguien baja el voltaje y se vuelve en tenues. Supón que aquí hay una luz con un bajo voltaje. Todo lo demás está apagado, solo hay una luz. ¿Qué ves? Solo ves esta parte, un pequeño parche. Subimos el voltaje un poco, entonces ves un poco más. ¡Oh! Cinco personas están aquí sentadas. Subimos el voltaje y de repente, ¡oh! Hay tanta gente aquí sentada. En tu experiencia, ninguna de estas personas existía. Cuando el voltaje estaba bajo, la luz mostraba solo esto. No veías todo esto. Son todos personas vivas, pero no veías. Así que, la conciencia no es un acto. La conciencia no es algo que puedas aumentar artificialmente. Ser consciente es estar vivo. ¿Cómo sabes que estás vivo en este momento? Solo porque eres consciente hasta cierto punto, ¿no es así? Supón que te quedas dormido aquí y ahora mismo. ¿Sabrías si estás vivo o muerto? Nosotros lo sabemos. ¿Pero lo sabrás tú? Tú no lo sabes, ¿no es así? Cuando te quedas dormido, quizás estés muerto. No lo sabes. Solo desde fuera, porque te vemos respirar, sabemos. De acuerdo, está viva, solo está durmiendo. Pero en tu experiencia, ni siquiera sabes si estás vivo o muerto, ¿no es así? Entonces, ahora sabes que estás vivo. ¿Cómo? Porque eres un poco consciente. Si te vuelves un poco más consciente, sabrás mucho más cosas. Si te vuelves mucho más consciente, sabrás muchas, muchas más cosas. Para esto, no intentes ser consciente, solo necesitas subir el voltaje. Para esto, hay un proceso científico establecido sobre cómo subir el voltaje al nivel más alto posible, para que todo lo que podamos saber acerca de esta vida, lo sepamos de forma natural. Porque está todo iluminado. Nada está escondido, todo está iluminado, así que podemos verlo todo. Supón que aquí hay un poco de luz, podemos verla a ella. Un pequeño parche oscuro aquí, no podemos verlos a ellos. ¿Sí o no? Ahora en un lugar bien iluminado. ¿Puedes ver todo lo que hay aquí? ¿Requiere un esfuerzo? ¿Hola? ¿Requiere un esfuerzo? ¿Dónde está esta persona? ¿Dónde está aquella persona? ¿Requiere un esfuerzo? No. Está bien iluminado, simplemente lo puedes ver. Entonces la conciencia significa solo esto. Estás bien iluminado en tu interior, así que puedes ver todo tal y como es. Es en este contexto que se usa la palabra luz. La iluminación significa que estás completamente iluminado en tu interior. Puede que no veas las bombillas, pero estás iluminado. Así que dentro de ti ves todo lo que necesitas ver. Una vez que conoces este pedazo de vida en su totalidad, conoces todo en la existencia, porque conoces todo en la existencia solo de la manera en que sucede dentro de ti, ¿no es así? ¿Me puedes ver ahora mismo? ¿Hola? Incluso si no estás escuchando. ¿Me puedes ver? Solo usa una mano y señala en dónde estoy. Lo estás entendiendo mal, ¿sabes? Soy un místico, ¿lo sabes? No, esta luz cae sobre mí, se refleja, pasa por el cristalino, imagen invertida en la retina. Ya conoces toda la historia, ¿no es así? ¿Dónde me ves ahora? En tu interior. ¿Dónde me oyes ahora mismo? En tu interior. ¿Dónde has visto el mundo entero? En tu interior. ¿Alguna vez has experimentado algo fuera de ti mismo? ¿Lo has hecho? ¿Alguna vez has experimentado algo fuera de ti mismo? La luz y la oscuridad suceden dentro de ti. El sonido y el silencio suceden dentro de ti. La alegría y la miseria suceden dentro de ti. La agonía y el éxtasis suceden dentro de ti. Nunca has experimentado nada fuera de ti. ¿Es así? ¿Has experimentado algo aquí? No, todo lo experimentas de la manera en que ocurrió dentro de ti. Incluso ahora mismo, alguien a tu lado toca tu mano. Si alguien toca tu mano, ¿crees que experimentas su mano? No, solo experimentas las sensaciones en tu mano, ¿no es así? Así que en la propia naturaleza de las cosas, nunca jamás puedes experimentar nada más que a ti mismo. ¿Crees que ves las estrellas? No. Las ves solo de la forma en que se proyectan en el firmamento de tu mente, ¿no es así? No sabes cómo son las estrellas. Lo sabes solo de la forma en que ocurre dentro de ti. ¿Sí o no? Así que si quieres conocer esto mejor, no leas una escritura, ni escuches los discursos de otras personas. Trabaja para agudizar tu percepción, para que veas las cosas con claridad. Ahora, el mundo se refleja en el espejo de tu mente. Ahora lo único que necesitas hacer es, ahora mismo tu espejo está un poco retorcido. ¿Alguna vez te has visto en un espejo convexo, cóncavo o distorsionado? Si te paras ahí, ¿te ves así? Supón que ese es el tipo de espejo que tienes en tu baño, en tu habitación, en todas partes. Después de algún tiempo empezarías a creer de verdad que es así como eres, ¿no es así? ¿Sí o no? Así que te aseguras de tener un espejo plano, para que puedas ver tu cara tal y como es, ¿no es así? Así que este es todo el trabajo. Llevar tu mente a un punto en el que no tengas suciedad pegada, es un espejo plano. Así que si lo sostienes, solo muestra todo tal y como es, sin distorsiones. Si vieras todo tal y como es, ¿navegarías tu vida sin esfuerzo? Eso es todo, ¿no es así? Eso es todo, ¿no es así? Eso es todo, ¿no es así? Gracias.